Sábado 19 de septiembre Bueno, de esta forma entonces arrancamos otra edición de Ecocultura Televisión Comunitaria Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos Y hoy un día muy especial se inicia el fin de semana Y a nuestra amiga Adelia por supuesto Una gran mujer luchadora Y mañana domingo se reúne con su grupo en un centro cultural de Fushimi Entonces para ella el saludo súper cordial Y para todos los integrantes de Terererupa Exactamente Bueno, hoy vamos a tener muchos archivos para compartir con todos ustedes Como siempre una programación muy especial No pueden perdérselo Vamos a hacer muchos viajes virtuales Sí, vamos a viajar por el interior Cosa que yo voy a hacer dentro de un rato No obstante también le entregamos un saludo cordial A nuestro amigo César Amaro Aquí tenemos dos hermosos materiales Que él nos pudo facilitar Digo bien ahí del gran Austin Barrios por supuesto Y también que la gente se manifieste Aquí tenemos las hermosas calcomanías Sí, que ustedes pueden por supuesto obtener aquí Comunicándose con nosotros Al 0904 No, mentira En realidad Ese es el teléfono que dan los canales Las falleceras también Los canales que no son muy serios Y las falleceras dan un 0804 Exacto Uno de nuestros grandes archivos ¿Ya está? No, no, lees un poquito algunos de los temas Del disco de Amaro Múchame la foto principal Voy a hacer un acercamiento Ahí tenemos Aquí tenemos Este es César Amaro Este material incluye Aire popular paraguayo Aire de zamba Canción materna Choro de Saude Saudaji 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 Y hablando de Saudaji Raúl hoy también es el cumpleaños De tres grandes amigas mías Una de ellas es Jocelyn Que está en Minas Gerais Entonces para ella Un saludo súper cordial Sí, exactamente O sea, si podemos Complacerle con ese tema Después tenemos Confesión El último canto Oración por todos País de abanicos Preludio en mi mayor Uno de los grandes temas También del gran Agustín Barrios Son algunos de los materiales Por supuesto Tienen total 20 temas 20 temas De repente si la gente También quiere Obtener estos materiales Raúl Se pueden comunicar Con nosotros Y vamos a ver La posibilidad Que pueda acceder Con César Exactamente Bueno a César También le enviamos Un saludo súper cordial A Edgar Que nos acompaña siempre A Wilfrido Que nos tiene un poquito Abandonados Sí Vamos a ver Qué pasa con el profe Wilfrido También le enviamos Raúl Ayala Porque tenemos Un viaje con él Algo de ella Muy pronto Exactamente A nuestro gran amigo De tus admiradores El saludo cordial También para él Un gran trabajador Y tiene muy buenos materiales Algunos de los cuales Ya compartimos Con la teleaudiencia ¿No es cierto? Perfecto Bueno y Qué por ejemplo Raúl Podemos hoy observar De los tantos viajes Innumerables Realmente De los que pudiste hacer En todas las épocas Que estuviste trabajando Vamos a hacer un viaje A Itapúa A Itapúa Perfecto Y también otro A la zona de Pirebebuy Pirebebuy Vamos a hacer un cambio Del sur Vamos a venir al centro Ah magnífico Me parece fantástico Y después del Chaco Por ejemplo El Chaco El Chaco paraguayo Rememorar un poco Y hablando del Chaco Estamos también cerca De la recordatoria De la batalla de Boquerón Sí Hace un día especial Estamos en el mes Hace un día especial Porque vamos a pasar Tres documentales completos Hechos a descombatientes Que ya no están con nosotros ahora De sus experiencias En el Chaco Materiales que ya pueden ellos Ubicar en nuestra web Exactamente Perfecto Bueno de esta forma Entonces queridos amigos Arrancamos otra edición De Ecocultura Televisión Comunitaria Pepitáquina Orendivepe Baja Ecocultura PM Guara 6 3 3 4 5 Gracias por ver el video.